TEMPOR DE LA TENCIA JOLOVÍA TEMPOR DE LA TENCIA 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 Buenos días, sexto día en Colombia Me acabo de levantar Tengo mucho sueño Ya son las 9 o por ahí de la mañana Y vamos a desayunar Siempre tengo problemas con el pelo. Vamos a desayunar. Que es atrás de la recepción, el desayuno. Y vamos a ver cómo es el desayuno colombiano. Yo todavía no comí nada de desayuno colombiano. Siempre me hacía un sándwich caliente. Así que bueno. A ver si nos encontramos todos ahí en el desayuno. La cabaña. Me acuerdo que ayer me olvidé de mostrarles la cabaña. Dije que iba a mostrarles la cabaña pero no se las mostré. Ahora les voy a mostrar la cabaña. Está muy bonita la verdad. Así que yo qué sé. No está tan mal. Muy hermoso. La verdad y el lugar es precioso. Ya pueden ver. Alrededor mío es puro árbol, puro verde, pura selva. No sé si selva pero muy verde. Está muy precioso. Ahora voy a sacar unas fotos. Y voy a grabarles más o menos como es la cabaña. Y vamos a ir a caminar. Estamos acá. Saliendo. Hace un calor. Están comunicando una par de un celular acá. Igual nosotros estamos re tranqui caminando. Así que bueno. Voy a estar grabando. Si es que hay algún lugar raro, grabo. Porque si no... ... Fuelebé. Estamos acá con la postura de gallina Hay gallina, eh No sé Estamos en una especie de zoológico ¿Tu bozón? Manda un beso a sus fanáticos Toda la gallina ¡Mis fanáticos! Juguen ¡Vacas! ¡Vacas como petizas! ¡Vacas como petizas! ¡Vacas como petizas! Estamos en un lugar donde estamos rodeados de plantitas de café Ahí atrás mío, pueden ver Todo de plantas de café Y nos dan a probar café Hecho, nos muestran en el proceso Y nos dan a vender Y sale 40 pesos uruguayos Y sale una bolsa de café Y no sé La Ina está recontra Ina Ina ¿Estás drogada con el café? Igual, ¿está? En el recorrido podemos encontrar un montón de cosas Por ejemplo, este café Todo esto es café Y... Me parece importante para ponerlo Nos sirvieron café Con este calor Y está bueno Tiene panela Vimos el proceso de panela, creo que ayer Así que ya saben lo que es El cafecito Está calentito Y está calentito el día también Chúquese Entramos en un estilo aviario Que hay de todo tipo de ave Suelta Por ejemplo, ahí Tenés un... Cisne Después Ahí volando Todo tipo de pájaro Que ni idea el nombre Y... Mira, está precioso Muy linda la baba Y ese naranjo Esto esresoplas Esta esresoplas El otro, el otro, el otro, el otro. Estamos en un acuario, está acá en el recorrido. Está lleno de peceras. Hay unos peces raros. No sé. Rory. Compró un raspado. Me lo compró Tristan, pero yo quería pagar y no me dejó malo. Está muy rico. Está sonando una alarma. Y nosotros estamos buscando la salida de la vuelta de casa. Y no la encontramos. Si tenemos que... Si tenemos que volver todo para atrás, me pego un tiro. Y es el payaso del día. Vamos de bebida en bebida. Y ahora estamos todos con nuestro licuadito o batido. Está buenísimo. Me voy a ir sin Pukai. Claro. Y sí, es mi vlog. Vean, si estoy tomando una de coco, está buenísimo. Bueno, vamos a seguir. Ya vamos a las cabañas otra vez. Ya sigo con mi batido acá. Ahí está el pancho este. Ahí caminando. Acá estamos yendo a la casa de las mellizas. Tanto mando suel se supone. Y está. Vamos a ver qué onda con el jacuzzi. Si no tiene olor a cacao. Estamos yendo a comer. Todo es un laberinto. Nadie sabe dónde está nada. Le preguntamos a un oficial ahí, un señor de Azul. A ver dónde está la chapola y dónde vamos a comer. Supuestamente hay parrilla. Nos dijo que era para acá. Estábamos subiendo la colina y me parece que no vamos a llegar a ningún lado al final. Pero ojalá sí. Y si llegamos, lo grabo. Vamos a ver. Encargamos la comida allá. Tenemos las bebidas nada más. Fuimos a un lugar donde no era. Y al final lo que hicimos fue... Le dimos una parrilla en otro lugar. Caminamos la otra vez. Y ahora tengo una malta. que es de acá, no sé cómo será, pero bueno, está, y atrás mía están los, no sé qué son, miren lo que son, parecen buitres Terminamos de comer, exacto, a ver, nos íbamos a ir a comprar las previsiones de hoy, de noche, porque vamos a hacer una fiestita y vamos a estar todos juntos ahí, ah, charlando nomás, siempre tranquilos y bueno, estoy re lleno y después vamos a jugar al fútbol encima, no sé cómo voy a hacer, no sé, me la voy a arreglar Bueno, ya volvimos a los lugares, trajimos las previsiones y ahora hace un ratito vamos a jugar al fútbol, vine a buscar mi camiseta de nacional a la habitación, a ver, estoy yendo a la habitación 1, donde estamos todos y donde estábamos allá, así que está Bueno, ahora vamos a jugar al fútbol, acá me puse mi remera, mi camiseta y está, ya está, ya me voy a quedar acá un ratito hasta que sean las 5, a las 5 empieza el partido, así que le voy a dejar el celular, no me va a grabar, porque no tengo donde ponerlo, no tiene bolsillos, porque es un chocabaño, y bueno, está, ok, así que, bueno, volveré cuando ya terminemos de jugar al fútbol y después ya va a ser la hora de cenar y después nos vamos a ir a hacer una fiestita a la casa de Janina y Ferola, y bueno. ¡Gordo, gordo! ¡Gordo! ¡Ya está alcanzando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hay centro adentro! ¡Aquí no hay técnica, pero hay resistencia! ¡Vamos! 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 Miren Tristan ¡Vamos Tito! ¿Qué le pasa? ¡Vamos Tito! Termino partido Ganamos 14 a 8 y barro en el partido Estuvo difícil el partido se atajó todo y andemos bien la verdad todos juntos Y bueno estamos cansados todos ahora voy a repartir agua para a los que realmente jugaron yo me quedé parado esperando las pelotas Bueno, después de jugar, me banié y ya vamos a comer, estamos tranquilos ahora, estamos comentando sobre el partido, así que, y bueno, me dicen que está genial, el que mejor jugó fue Tristán acá, igual Alberto tuvo una atajada formidable, la verdad que sí, la única que le tiraban a Tito, a Tito le atajó, le metieron alto gol a Tito, un gol pago, y bueno, no, es lo que es, ahora vamos a comer y después vamos a la fiestita en la casa de Fiorella de Tristán. Estamos en el jacuzzi, todos juntos acá. Vamos a hacer un sacoche en el jacuzzi, vamos, vamos a hacer un sacoche en el jacuzzi, igual, mala la vida, malísimo. Vamos a hacer un sacoche en el jacuzzi. 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 Vamos a hacer un sacoche en el jacuzzi.